Música Estamos trabajando para lograr la salida definitiva de Odebrecht de Colombia. El día de hoy tomamos la decisión de terminar el contrato Ruta del Sol, Sector 2. La herramienta que estamos utilizando es una demanda de nulidad ante el Tribunal de Arbitramento. Este tipo de tribunales toman decisiones más rápidamente y esperamos tener una decisión en firme en los próximos meses. Eso nos permitirá abrir la nueva licitación para terminar las obras. Esta es una decisión dentro del marco del Estado de Derecho que lo que busca es proteger los derechos de los usuarios de la vía y terceros afectados como el sector financiero. Música Música